Y bueno amigos estamos de vuelta aquí en Phil los guía hacia lo inexplicable De hecho este es un pequeño anuncio que voy a hacer sobre Gravity Falls ya que la segunda temporada ya comenzó Y hasta ahora se han estrenado dos episodios, el primero se llama Skarioke y el segundo se llama Dentro del Bunker Entonces los dos capítulos que se han estrenado son total y completamente geniales De hecho ya vi los dos y la verdad no esperaba que Gravity Falls me sorprendiera tanto con su segunda temporada Incluso me sorprendió mucho más que Hora de Aventura su sexta temporada Así que bueno amigos hago este video simplemente para mostrarles donde ustedes pueden ir a ver estos dos episodios Y donde van a poder ver Gravity Falls en línea Es una excelente página que he estado viendo y la verdad la recomiendo mucho Así que aquí abajo en la descripción del video va a estar el link para que ustedes puedan pasar a esta página Y puedan ver estos episodios De hecho estos episodios aquí los suben más o menos en la fecha en la que salen Más aparte ya los suben subtitulados Así que aquí pueden ver el episodio 1 y episodio 2 Subtitulados al español en alta definición De hecho si viene en HD Y bueno justo en la parte que sigue va a ser un spoiler Pero de una vez les voy a decir que es un alto spoiler O sea lo pueden ver si quieren claro que no les va a arruinar totalmente el episodio Aunque si les va a mostrar alguna de las cosas que es Gravity Falls Y para aquellas personas que no han visto Gravity Falls pues la verdad Les recomiendo que comiencen a ver la serie O sea vean los capítulos y no se vayan por lo que les dicen las personas Pónganse a ver Gravity Falls y nos veremos hasta el próximo video de Phil los guía hacia el inexplicable De hecho el siguiente video vamos a ver lo que es este el doble deeper Y es un episodio que voy a trabajar mucho Porque la verdad ese podría ser mi episodio favorito de la primera temporada Así que bueno amigos nos vemos Y recuerden lo que viene ahora es un spoiler Si no quieren verlo pueden cerrar el video justo ahora O si quieren verlo pueden verlo De todas formas ya ustedes podrán opinar después Así que bueno amigos nos vemos Chao chao que estén bien hasta el siguiente video Chao chao All right I've come this far Who could possibly catch me now Friends Dude you're laying on my bra Corpus levitis Diablo dominus Mondo visia What could it be My boy I can't express my gratitude Oh yes After all these years Anyone else want a piece Aaaaahhhh Aaaaahhhh Gracias por ver el video.